Como yo sí soy tu amigo, te voy a dar una recomendación que nadie me dio cuando llegué. Cuando vengas a Estados Unidos, lo primero que tienes que hacer es asegurarte a ti, a tu carro, a tu casa y a tu familia. Porque tú no sabes, tú no sabes cuando hay un rayo, una coleada, un accidente. Nadie quiere que eso pase y uno siempre está encomendado al Señor, al Arcaje Miguel y a la espada poderosa. Pero los accidentes ocurren y para eso está nuestra gente de Arroba del Toro Insurance. Ellos tienen 25 años de experiencia en el mercado y son líderes. Te ofrecen la mejor cobertura y sobre todo el mejor precio que es lo que más a uno le importa cuando uno está llegando a este país y el bolsillo no acompaña esas ganas de vivir. Y para aquellos emprendedores también estamos abriendo oportunidades para abrir franquicias en todos los Estados Unidos. Así que no te peles esta oportunidad que nos ofrece nuestra gente de www.deltoroinsurance.com Entra en su página web y diles que vas de mi parte, que yo te recomendé que te aseguraras. ¡Verdad! Verga, no, o sea, es una cosa, yo no sé, las mujeres para parir yo me imagino que es lo mismo. Porque aquí, por ejemplo, me han contado que para parir no te hacen cesárea de una. Mira, nosotros no, nosotros la niña, ¡ay, no, está pujando mucho! No, vamos a hacer cesárea para que no se le joda la flor, vamos. Aquí, así el niño venga de apatrás, así el niño venga de espalda, de culo, de frente o haciendo un paso de reggaetón. No me importa. Que el niño que para que puje y la mujer se me va a destruir la flor. ¡Puje! Y te pueden tener tres días pujando con la flor abierta y el pasillo la gente pasando. O sea, un espectáculo bellísimo. Allá no, allá no, no mira. No, doctor, yo siento que mejor. Y inmediatamente la preparan para un programa, ponme la vaina tal, llámela para el pabellón. Usted, raja ña, sale el niño, sale perfecto, carangada, verga, carajito, aquí tiene su niño. Y la mujer, ¡ay, no sentí nada, doctor! Gracias a Dios. Mira, la flor te quedó intacta, todo te quedó bello, mi amor. Eso se borra con una cremita que te voy a dar. Te la hice pequeña. O sea, es otro trato. Y además allá es como, dale, mi amor, mi reina, mi bella. Dale, que ahí viene ese catir. Así sea el niño morenito, morenito, morenito. Siempre te dicen que el niño viene catire y tú dices, no es catire. Soy un catirote, no es catire. Pero todo el mundo allá, tú sabes, quiere como que la mamá te contenta, pues. Y aunque el niño esté horroroso, porque hay niños que tú dices, no me hagas esto. O sea. No le eches foto todavía. Vamos a esperar a que el niño se desajuste. O sea. Respire. Tenga por lo menos unos 15 años de espera. Para que el niño sea común. Uno visita a veces niños y uno cuando... ¿Qué te parece? Una obra de Dios. Una obra... Respira. O sea. Una obra de Dios. Una obra de... Una magia del Señor. Hay gente... Y la gente es muy hipócrita. La gente es muy hipócrita. Qué bello. Qué be... Qué bello. Qué bello ese niño. Y uno lo ve... Chocadito, pues. Porque los carajitos... Hay carajitos que le tocan sus dos, tres años para por lo menos ver un poquito de luz. Sí, es así. Ustedes saben. Ustedes ya están conscientes que ese niño hay que hacer la nariz cuando cumpla 15 años. Porque en nuestros países todo el mundo se quiere operar la cara para ponerse bello. Y sobre todo niña. La nariz, eso se lo quieren hacer. Eso es fijo. Y es una vaina que ya te lo dicen hasta tus días. Mi amor, tú sabes que tú eres bella. Tu belleza es interior. Pero afuera está jodida. Hay que ponerte... A tono. Hay que ponerte a tono porque... Tu belleza es más interna porque tú eres una bella persona. Pero hay que ponerte tus tetas porque naciste con dos limoncitos. Y tienes tus nalguitas que tienes que hacer mucho ejercicio, mucho, mucho. Porque las nalguitas para adentro, conca vanaciste, coño. Y hay que arreglarla en la nariz porque la tienes desviada. La tienes... Como que estás apuntando para otro lado. No. Y me acuerdo en bachillerato cuántas compañeras de clase no se operaron la nariz. Y eso es una cosa que nosotros tenemos tan interno, tan interno. Que yo... O sea, uno siempre... Eso es normal oírle a una persona que dice Te tienes que operar la nariz. O sea, decírselo a otro. Tú le dices a un gringo que se tiene que operar la nariz y se muere, muere. ¿Cómo que me...? ¿Quién eres tú? Para... Mente, que uno le diga a la señora Barbara Streisand. Miren, usted sí tiene que operar la nariz. Y además usted mete un ojo porque está jodido. Usted canta bello. Pero esa nariz... Esa nariz... No le favorece. Muchachos, tengan cuidado. Tengan cuidado. Los labios se escoñetan, se esbemban. Entonces ya no... Ya eso no queda... No queda bien. Y luego entonces se empiezan... Tengan cuidado. No se pinche la cara, muchacha. Porque la gente cuando empieza a envejecer se siente como que ya no levanto. Bueno, ya no levanta. Ya, ¿qué pasa, pues? Métete en un club. Métete a voleibol. Voleibol. Raqueta. O sea, métete a otra... Tejer. O sea, otra cosa. Ves al cine con unas amigas. O sea, toma café. Ráscate con tus amigas de confianza. Canta en Vicky Car con Amanda Miguel y con esas cosas. O sea, ¿me entiendes? Pero no te pongas a emprencharte la boca porque entonces estás deprimida y escoñetada la cara. Que no es lo mismo, vete. Tu vejez normal tuya con tu cremaza de Pons de siempre que realza y afirma. Cómprate una reafirmante. Coño, pero no te melances. Se ponen unos cachetes que parecen un aina que le habían puesto un coñazo porque entonces los ojos se la ven chiquitos. Tú no entiendes nada. Tú dices, ¿qué te pasó? Porque además nosotros preguntamos. Los gringos... O sea, llega cualquier persona con la cara destruida y los gringos como... Oh, all right. Ok. Nice to see you. Nosotros no. ¿Qué te pasó? No, que me di unos toques. Pero, ¿qué tipo de toques? Te destruiste la cara. ¿Qué pasó ahí? Nosotros somos directos. Somos más... O sea, pero eso está bien. Eso está bien que uno demuestre que uno se siente como un poquito raro ante la presencia de esos cambios que te has hecho en tu rostro. Se pone mucho biopolímero. No se pongan eso. Eso no es malo. Son rotos. Hay gente que se pone culo y se le va para la espalda. Entonces tiene dos culos. El culo norte y el culo sur. Porque el biopolímetro emigra. Se va. Entonces el biopolímetro va para la espalda. Entonces tienes un culo... O sea, puedes estar en la playa acostado así sentadito en la playa y tienes tu culo que te representa arriba. La gente dice, coño, pero ¿qué culo es ese, no? Ah, es el culo norte porque se le emigra. Hay mujeres que se... Eso, tienen que tener cuidado. La gente tiene que tener cuidado cuando va a Medellín. En Medellín hay mucho peligro porque la gente les da como por inyectarse algo, por ponerse algo. Ay, mamá, pon unos dientes. A ver si ya vengo. Entonces llegan con unos dientes que tú dices... Ahora la gente dice, no, no, no. Unas cosas. Unos chicles pegados. No. Tú no tienes boca para esos chicles. Tienes que tener cuidado. Ah, y blancos como la nieve. Pero si tú eres de higuerote. No, tú, no, tú. No sé, no, eso no... No se dan higuerotes a blancura. Nosotros tenemos nuestros dientes marfil. Colores un poquito amarillos. Como que fumaste en una época de tu vida. Como que tomaste café a Guarapau. Y me vienes con esos chicles. Marico, me asusto. Me sonrían. ¿Qué ha pasado? No, porque queremos ser ahora muy galácticos. Entonces todo el mundo en televisión tiene esa sonrisa que tú te quedas como, marico, ¿qué pasó aquí? No, muy falsa. Escucho, cuidado. Medellín hay que ir con cuidado. Hay que ir con gente que te acompañe. Que te diga, no, no. Claro, porque entonces las tetas, el culo, la vaina, la... Porque entonces ya es un modelo. Ya es un modelo muy prototipo. La gente va, mira, tenemos la Karol G. Tenemos la no sé qué, la bichota, la otra. Tenemos estos cuatro modelos. ¿Cuál quieres tú? Entonces el mismo culo para todo el mundo. No, no. ¿Qué pasó con ese culo caídito? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con esa nalga que se mueve en un momento dado? ¿Qué pasó en esa playa con ese culo que rebota cuando vas caminando? Ya el culo no le... La gente tiene un culo que va como antigravedad. El culo va por un lado y tú vas por otro. Y tú, un culo, ven para acá. Yo te compré, eres mío, ven. Claro, un culo que tú dices, no, no. Yo sé que hay gente que se ofende con estas cositas porque la gente, coño, yo me hice mi culo. Bueno, ajá. Todos tenemos errores en la vida. Nadie te lo dice. Nadie te lo dice, pero te lo digo yo. Te lo digo yo. Porque es que hay gente que no te lo dicen a veces, pero se te quedan viendo. Y cuando tú volteas, como el culo en la espalda, tú no tienes ojos atrás. Cuando te vas a caminar, y entre las mujeres, míralo el culo a la que vaya. O sea, claro, porque además, nosotros, de linaje, como nosotros somos mezclados todos, aquí no hay puros, aquí yo no conozco gente, por lo menos en mi país, que la gente sabe que la gente es ridícula y entonces te dicen, no, mi abuela es francesa. Ridícula. Tu abuela es francesa, cuando llegó a Venezuela, se cogió el primer negro que abriguió. O sea, no me venga con huevonadas. Mi abuelo es italiano. Sí, pero tu abuela no, manijo. Porque él no fue buscando una italiana, él buscó la primera señora de Ciudad Bolívar que encontró. Que no era italiana, ni se llamaba el nombre italiano de Giuseppe, ni un coño nadie. Se viene conmigo, mi abuelo era italiano. Como nosotros no somos ninguno puro, todos tenemos una mezcla, una mezcla, y gracias a Dios. Entonces, nosotros siempre tenemos ese tío negro, pues ese tío que te da esa curva, mi reina. Claro, porque si no fuese establita como tu tía italiana, la que no conoces, la que se quedó allá en Nápoles, que establita, no tiene nada ni por delante ni por detrás, establita, tu tía narizona a ella, que no se operó porque a ella no le importa tener su nariz, no tiene un ojo visco tan bien y ella no se operó nunca. Tu tía, la que no consiguió marido, ¿te acuerdas de la que está en Nápoles, esa? Entonces, esa tía que te dio también lo tuyo, pero ese tío negro te dio tu curva. Entonces, la gente se quiere poner más culo y se le sobresale, porque a veces no te aguanta el culo las piernas, no te la aguanta. O sea, tú le dices, esas piernas no van con ese culo. Son dos palillos que tú dices. Vienen problemas de siástica en el futuro. Vienen problemas de siástica, vienen problemas de... Ahí ven, ¿dónde se pueden sentar bien? Entonces, están como siempre elevadas. O sea, tengan cuidado, tengan cuidado porque la gente no se lo dice, la gente le da pena a veces hablar de estos temas. A mí no, a mí no, porque estamos en confianza, muchachos. Entonces, uno tiene que ir para... O sea, como nosotros no hacemos terapia. Básicamente, no hacemos terapia. Los caribeños no nos gusta. La terapia a nosotros es un whisky, un ron, un vamos a bailar, yo te voy contando y lloro contigo, pero bailamos. Las terapias nuestras son llorando, pero en una fiesta. Por eso es que uno ve de repente dos mujeres que se sientan solas en una mesa y una... Y la otra, amiga tranquila, chica. Que de esta salimos, vamos a brindar 20. O sea, no somos, por ejemplo, el mundo argentino es mucho más sosegado ante la terapia y son años. La gente en terapia, tú te sientas en un restaurante en Buenos Aires y tú a mí me encanta oír la conversación de los argentinos porque así sean unos modas seguidores de Messi, pero te dicen, no, viste, vi el partido porque luego me fui a la terapia. Terminó el partido corriendo a la terapia porque me puse en un momento molesto, Messi no dio gol y dije, tengo que arreglar mi problema de ira. La terapeuta me dice que estoy un poco mal, estoy, tengo que, viste, que no, me siento que quiero morder a la gente. Eso es algo de niño que yo mordía mucho. Y tú dices, coño, yo nunca me he autonalizado de esa manera. Tienen 40 años de terapia, nosotros no tenemos. Nosotros vamos al psicólogo dos veces, cuando te dicen retrasadito en el colegio, te llevan como a hacer un examen cognitivo, ve para acá, ve estos puntos, ve. Y si tú sigues la vaina, no, está perfecto, puede continuar. Tiene un detalle, pero es una cosa de esas nuevas, VIP, HDMI, una de esas que son nuevas, diferentes. pero nosotros básicamente no hacemos, yo no conozco, por ejemplo, casi nosotros, los venezolanos, los puertorriqueños, cubanos, no estoy, yo no conozco ningún cubano, estoy terminando ahorita de trabajar para irme a la terapia. ¿Terapia? No, porque sabes que estoy ahorita en un proceso de separación con mi marido y ahorita yo estoy en una terapia, tengo ya 8 años con terapia y he mejorado mucho como ser humano. Nunca lo he oído en mi vida, nunca. O sea, te dicen, él me mandó a la terapia, mírala que vaya a la terapia, que vaya él. Pero, ¿y por qué voy a ir yo? ¿Por qué voy a ir? Yo no he hecho nada, le corté un poquito la cara nada más, pero fue porque se me acercó, yo tenía el cuchillo en la mano y se me acercó el rajé. No, no es mi problema, él le gusta peligro, yo le di a probar. Amigos, si usted sufre de rinitis, colitis, gastritis, cualquier itis que le esté amargando la vida, yo le recomiendo los mejores productos de arroba Jessica Weldes. Ellos tienen sobre todo un caballito de batalla que es la cúrcuma. Mira, esto es de la cúrcuma de nuestra tierra allá de Venezuela que la fabrican completamente orgánica, chico, que te llega aquí a los Estados Unidos en esta cajita mágica y usted se hace dos tés, uno en la mañana o en la tarde y usted va a empezar a ver cómo se desinflama, cómo pierde peso, que es lo más importante en este año porque queremos un cuerpo nuevo, un cuerpo para el verano. Entonces, arroba Jessica Weldes que usted va a tener un producto increíble en su mano, lo tiene en té y lo tiene en cápsula. ¿Qué más te puedo ofrecer para que tú estés brillando y triunfal en el 2023? Arroba Jessica Weldes, síguela ya para que tengas un cuerpo de playa. y ya estáis en la mañana. ¡Suscríbete! 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 Gracias.